El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 a 51. En aquel tiempo, Jesús determinó salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad les digo, Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos dos cosas interesantes de este Evangelio de hoy. La primera de ellas es, Qué bueno fuera que Jesús, al verte, al encontrarse contigo, pueda decir, He aquí a un creyente de verdad, como dijo de Natanael. He aquí a un israelita de verdad, es decir, un hombre íntegro, un hombre que cumple la palabra que la vive. Qué bueno que Jesús pueda decir eso. De ti, hoy, He aquí, a este hombre, a esta mujer, son realmente maravillosos. Ellos tratan de vivir la palabra de Dios, hacen el esfuerzo diario. Los amo entrañablemente, amo a todo el mundo, pero aquellos que quieren ser mis seguidores y hacer mi voluntad son tan significativos para mí que realmente siempre estoy a su lado para acompañarles en su diario ir y en su diario caminar. Y, en segundo lugar, está aquella escena como termina el Evangelio, que nos recuerda un poquitico el sueño de Jacob. Cuando Jacob entra en sueño y ve la escalera sobre la cual suben y bajen los ángeles, es la unión entre cielo y tierra, es la unión entre el hombre y la maravilla misma que Dios nos da. En Jesucristo se produce esa unión ya en una forma definitiva. Es un sello que no tiene realmente ya reverso. Es la presencia de Dios con nosotros. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.